Gracias. 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 También cuando se trata de habilidades o competencias, la prueba PIAC, que era una prueba para la población adulta en edad de trabajo, replicaba el marco evaluativo de PISA, esta idea de contenidos y competencias. No es solo lo que sabes, sino lo que sabes hacer con ello. Y cuando comparamos el progreso, digamos, las diferencias de competencias entre la corte de edad más mayor y la más joven, siempre dentro de un… ya con todo el proceso educativo terminado, a partir de los 25 años, pues vemos que España está ahí también, de nuevo, junto a Corea del Sur y Finlandia, entre uno de los países donde más progreso ha habido. Entonces, de nuevo, con estos dos gráficos y basta darse una vuelta por los debates que se producen, prácticamente en esto no hay debate. Cuando hablamos de calidad, yo creo que el consenso también es amplio, quizás un poco menos, pero también es amplio. Aparte de la historia de acceso que os he contado, pues a día de hoy podríamos decir que tenemos un sistema educativo que asegura la universalidad, aunque no obligatoria, entre los 3 y 17 años y con una progresiva mejora, digamos, en los grupos inferior y superior, de 0 a 3 y 18 a 24, que asegura unos niveles de aprendizaje razonables, en función de lo que nos tocaría, digamos, por nivel de desarrollo social y económico, y que tiene grandes dificultades de traducir esos aprendizajes y esos niveles de acceso en logos educativos más allá del periodo obligatorio. Le oía a Inar hablar de abandono educativo temprano, la siempre permanente indicador, que además es un indicador un poco raro porque no se refiere a cosas muy distintas a la vez, pero bueno, lo damos por bueno, que se traduce también en la baja participación en niveles medios, es decir, formación profesional. ¿Qué pasa con la equidad? Bueno, equidad se puede definir de muchas maneras. Yo me voy a ceñir a la que viene de Coleman, es el primer, digamos, análisis con datos masivos de alumnos en las que se compara la relación entre el nivel socioeconómico del alumnado y los niveles de aprendizaje en las pruebas estandarizadas que viene desarrollando Estados Unidos. No es 1996, es 1966, desde hace, pues eso, sesenta y pico años. Y luego, como esa visión más cuantitativa y más de cómo influye el origen social en los resultados de éxito escolar, pues se ha ido extendiendo en los organismos internacionales, ¿vale? OCDE, UNESCO, pero en fin, otros, el mismo en el que yo trabajo, también, ¿no? El Banco Mundial. Y aunque tenemos una definición más o menos aceptable, al menos en el ámbito cuantitativo, podrían darse otras definiciones con marcos teóricos más profundos, más amplios, en España tenemos dos visiones contrapuestas de la equidad. Una, digamos, que diría que el sistema está construido para no solo reproducir, sino ampliar las desigualdades, y otra que diría que el sistema educativo es equitativo, no solo es equitativo, sino que el exceso de equidad condena al sistema a, digamos, una cierta mediocridad, ¿no? Hemos podido escuchar en varios trabajos. Y estas dos visiones, que tienen sus fundamentos, condicionan discursos, condicionan políticas y condicionan el debate educativo de una manera, digamos, yo creo que decisiva, cuando se elaboran las políticas educativas. Hay un término que utiliza un sociólogo, Pepe Martínez García, que lo llama el puzzle de la equidad educativa, el sistema educativo español, porque no estamos de acuerdo en esto. Bueno, mi propósito con este artículo es tratar de reconciliar estas discrepancias, tratar de explicar por qué existen y ver por dónde los fenómenos que observamos se relacionan con unos y con otros indicadores. Para entender esta discusión, hay que entender el impacto tremendo que ha tenido PISA en España. En términos de cobertura mediática, hay un artículo de Antonio Cabrales, en Nada es gratis, hace unos años, que hablaba de que, tanto los informes PISA como los indicadores de la educación de la OCDE, pues en términos absolutos, no relativos, de producción mediática, España era el segundo país del mundo después de Estados Unidos. Estamos hablando de que este tema influye mucho en la discusión pública. Pero no solo influye en la discusión pública, sino que en la discusión más científica y académica y de política educativa, eso también tiene un fuerte impacto. Basta con teclear PISA Educación España en Google Scholar y compararlo con otras búsquedas de otros países para ver que también se produce una gran cantidad de trabajo académico. Y recientemente, este trabajo académico se ha multiplicado en lo que se refiere a la equidad. Es un tema, la desigualdad en la educación es un tema que cada vez tiene más foco en nuestro país. Hay dos estudios recientes que he tomado, pero bueno, he visto mucho trabajo. Uno de Sicilia y Simancas, sobre donde utilizan, digamos, la relación del nivel socioeconómico del alumnado con los resultados en PISA. Y otro un poquito más ampliado, donde se trabajan otros conceptos, no solo el, digamos, más básico de equidad, sino lo que llama la OCDE, la resiliencia y otros, de López-Rupérez, García y Expósito. Hay uno en 2018 y uno todavía más profundo y más ampliado para la Comunidad de Madrid en 2019. Si nos atenemos a estos tipos de indicadores, nos quedamos aquí, pues podríamos decir que hay una cierta equidad, de que la relación entre el nivel, el origen social del alumno, social, cultural, económico y los resultados en PISA, aunque también en DIMS, PILS y otras pruebas internacionales, e incluso las que realizó el Ministerio en 2009-2010 de evaluaciones generales de diagnóstico, pues el sistema educativo español presenta unos ciertos niveles de equidad y que, bueno, podría ser mejorable, pero no estamos mal. Lo que pasa es que, y he trabajado mucho con PISA y creo que los que vivimos de la industria de PISA tenemos que hacer una lectura honesta de lo que PISA aporta y lo que PISA no aporta o incluso resta en el debate educativo. ¿Qué aporta PISA? Bueno, pues sin duda PISA aporta una sólida justificación empírica. Hay varios estudios de validez de qué es capaz de explicar PISA. Hay un estudio longitudinal muy interesante que se realizó al principio de PISA en Canadá, siguiendo a los alumnos de PISA 2000, después en las etapas ya más posobligatorias, donde se veía que PISA explicaba mucho más de la probabilidad de acceder a los estudios posobligatorios que las notas, digamos, de final de la escolaridad secundaria superior. O los estudios que se han realizado con PIA, que es el PISA para mayores, donde se ve que el mercado laboral premia aquello que PISA mide. Entonces, si estamos midiendo algo y claramente ese algo nos dice que en la etapa adulta es positivo, pues bueno, entonces la métrica que tenemos encima de la mesa es positiva. PISA también aporta cambios de paradigmas importantes. Antes del año 2000 prevalecían discursos en países en desarrollo y desarrollados donde el sistema educativo en nuestro país es el mejor, la escuela de mi hijo es la mejor. Fíjate cuántas medallas tenemos en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Los armenios, por ejemplo, yo estuve ahí, te lo contaban. Pero ha cambiado un poco los ciertos paradigmas, ha puesto un cierto orden y además, en mi opinión, han traducido a un país como el nuestro, que lo necesitaba tanto, una idea sólida del concepto de competencia, que recoge la LOE, pero luego también la LOMCE. Todas las evaluaciones que se hacen a partir de 2006 a nivel nacional o autonómico, pues de alguna manera se asientan sobre este pilar, este marco. ¿Qué problemas tiene PISA? Bueno, pues en nuestro país especialmente, un poco por lo que comentaba, la sobreexposición de PISA al debate mediático, pues genera a veces simplificaciones, en el mejor de los casos, y a veces simplificaciones o manipulaciones un poco más burdas. También tienen dinámicas culpabilizadoras. No para el niño, porque no se juega nada, y de esto hablaré después, sino para el responsable político, en este caso. Tampoco los centros sabemos quiénes participan, excepto la iniciativa PISA for Schools. Pero esto es muy curioso, es una paradoja. El niño no se juega nada, el administrador público, el policymaker, se lo juega todo en PISA. Ocurre lo contrario, por ejemplo, con la selectividad o con otro tipo de pruebas. El sistema no se juega nada, es el niño, el alumno o la alumna, la que se está jugando todo. Pero además, y yo creo que esta es la crítica más importante a PISA, más allá de las que se han ido haciendo, digamos, estos manifiestos académicos que ha habido contra PISA y su falta de, digamos, validez o su pretensión homogenizadora, es que es una prueba precisamente donde los alumnos no se juegan nada. Y eso altera profundamente los resultados. Por un lado, tiene que ver los resultados con la cultura del país. Hay investigaciones varias que lo que ven es que cuando, conforme va pasando el tiempo de la prueba, los resultados caen. Pero caen más rápido en unos que otros. España es uno de ellos donde cae más rápido. Hay un estudio de Gemma Zamarro que cuenta esto un poco y hay otro estudio ya por comunidades autónomas de Pau Balart y Antonio Cabrales que lo replican. Y esta es una de las causas por las cuales algunos países lo hacen peor que otros y otros países como los países asiáticos despuntan en estas pruebas. Pero más importante, y bueno, y esto tiene que ver con la cultura, y de hecho hay un experimento muy interesante donde se compara alumnos de Estados Unidos y alumnos de Shanghái, a los alumnos, a ambos se les da un incentivo monetario para que se tome en serio la prueba, los alumnos chinos prácticamente no responden al incentivo, los americanos sí. De alguna manera, PISA revela no solo lo que el alumno quiere o es capaz de hacer, sino lo que la sociedad, la escuela, le transmite en torno a la idea de la prueba y el esfuerzo que tiene que plantear en la prueba. Hay un reciente estudio todavía más detallado con tomadas bases de datos de PISA que salen de la prueba por ordenador y ve cómo de serio o no en serio se toman los alumnos de la prueba. Esto es, digamos, PISA, entonces hay que tomárselo con cautela. Pero hay que ir más allá. Cuando comparamos PISA con otros indicadores importantes de logro educativo, lo que vemos es que hay una historia dual en España. Hay varios estudios que muestran que, mientras hay una cierta movilidad intergeneracional en términos de aprendizaje, no la hay en cuanto a logro educativo, en cuanto a la capacidad de los alumnos de adquirir estudios postobligatorios. El estudio de Hanushe con datos de PIAC lo que muestra es que los resultados de la prueba del test de PIAC importan, pero cuando uno considera el logro educativo del alumno importan mucho menos, en especial en algunos países, como es el caso de España. Y esto es importante porque en España hay un problema grave de acceso a la educación postobligatoria, ampliamente detallado y muy relacionado con el origen social. La otra, en mi opinión, laguna de PISA, es que es una evaluación de carácter externo, es una prueba externa. Y en España la evaluación interna de los aprendizajes, la que ocurre en el centro, tiene un peso relevantísimo. No solo durante primaria y la ESO, sino también, por ejemplo, en la selectividad. El 60% de la nota se decide en base a calificaciones, notas, evaluaciones que se producen en el centro. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la evaluación interna es la antesala de la promoción a la repetición de curso, donde, de nuevo, España es, digamos, en términos de los países de la Unión Europea, uno de los que más tasa de repetición de curso tiene, sino el que más. Y no solo eso, sino es el país donde más inequidad se produce en la repetición de curso. Dos alumnos con las mismas competencias PISA, pero distinto origen social, difieren en 1 a 6 en términos de probabilidades de haber repetido, ¿no? Donde la media de la OCDE es menos de 2 y donde muchos países, digamos, están prácticamente en 1. Es decir, tienen la misma probabilidad de haber repetido ese ratio de probabilidades un alumno de origen social alto y bajo. Y hay más, ¿no? Cuando comparamos, hay un par de estudios con microdatos de alumnos que comparan evaluación interna y externa, uno en Cataluña y otro en Andalucía, pues los que se ven son fuertes diferencias. Fuertes diferencias en términos de cómo se evalúa, qué tipo de evaluación interna recibe cada alumno en función de la media de su clase y también en función de sus características individuales, siendo el origen social y también el género. Algo que podría estar explicando por qué la repetición es tan alta en chicos y el abandono temprano. Dos factores muy, muy, muy importantes, ¿vale? Lo que planteo aquí es simplemente un marco para tomar estas tres dimensiones, la evaluación externa, la evaluación interna, vía repetición, cosa que nos cuenta PISA, y el logro educativo a través de las encuestas de hogares o las encuestas de empleo, como es la EPA, para tratar de, digamos, cubrir un poco lo que es una foto global en general para cualquier sistema educativo, pero es una foto global relevantísima para el sistema educativo español. ¿Qué obtenemos con esto? Bueno, en los dos gráficos de arriba lo que os pongo son el indicador de equidad sobre PISA. Hay dos tipos de manera de medirlo. Uno es cuánto explica la varianza de resultados en el origen social y otro es cuánto un avance, digamos, de una desviación estándar en el origen social supone una mejora de los resultados de PISA. Entonces, en esto España, en el primero, está en la media del OCDE y en el segundo es uno de los países donde, como hay resultados muy comprimidos, pues evidentemente no hay una gran… hay una fuerte equidad en este sentido. ¿Qué pasa con los otros dos? Bueno, pues como os decía, en términos de repetición de curso, que hacemos esto con un modelo logístico sobre la repetición, España es el país de la OCDE con mayor inequidad en la repetición, que ha crecido fuertemente en los últimos años. Y cuando comparamos la equidad en el logro educativo, midiéndola a través del abandono temprano con las encuestas de Eurostat, que, digamos, unen todas las EPAs, pues también España ocupa, pues, puestos, digamos, de la Unión Europea de cierta… de alta inequidad, ¿no? ¿Qué pasa al extender este análisis por comunidades autónomas? Os vais a preguntar muchos, ¿no? Pues pasa algo parecido, ¿no? Porque, si os fijáis, la gran parte de las comunidades autónomas están a la izquierda en términos de equidad del aprendizaje medido por evaluaciones externas de la OCDE, la línea azul, y a la derecha en términos de repetición, evaluación interna y logro educativo. Es decir, aquí no se salva nadie y, aunque hay desigualdad entre territorios, también hay una fuerte desigualdad o inequidad dentro de los territorios. Esto, que es también un recurrente elemento de discusión pública, debería hacernos de reflexionar que no solo es un tema entre, sino dentro de, ¿no? Para mí esto es muy relevante. Al comparar estos indicadores por países, lo que vemos es que hay una fuerte relación entre el concepto de inequidad de la repetición de curso y del logro, es decir, que van de la mano, ¿no? Tiene cierto sentido cuando sabemos que un predictor del abandono temprano es la repetición de curso. Y luego, lo que se observa es un cierto patrón cultural, es decir, los países educativos construidos a imagen y semejanza del modelo alemán, no Alemania, que ha hecho muchos cambios en términos de políticas de equidad en los últimos 15 años y ha mejorado en varios de ellos, pero sí Austria, República Checa, Hungría, Holanda. Y luego, del otro lado, el modelo, digamos, francés o latino, entre el cual nos encuadramos. También, si nos vamos fuera de Europa, países latinoamericanos o de africanos de influencia francófona, pues tenemos esta historia de la inequidad en términos de, sobre todo, repetición y también algo de abandono. Están las excepciones, donde no hay inequidad prácticamente de ningún tipo en los países nórdicos y anglosajones, sobre todo Reino Unido, Estados Unidos es una historia diferente, y esto, digamos, lo que nos revela es que la historia educativa de los últimos 150 años pesa para verla a día de hoy. Bueno, ¿qué reflexión planteo aquí, aunque estoy seguro de que van a salir más? Bueno, la reflexión tiene que ver con aquello que diferencia la evaluación interna con la externa o la evaluación externa con el logro educativo, que es, primero, el currículum y, segundo, la manera en la que evaluamos. Primero, el currículum, porque me atrevería a decir que tiene que ver toda esta historia que vemos de que se producen unos aprendizajes mínimos para todo el alumnado, tiene que ver con un currículum sobrecargado que asegura unos aprendizajes mínimos, pero que a través de la repetición, de esta cultura selectiva de ir dejando lastre, pues genera repetición y abandono. También tiene que ver el modelo de titulación de eso y luego, por supuesto, factores externos al sistema educativo, económico, social, etcétera. Pero el currículum tiene ahí. Podría estar explicando el currículum aquella frase de que el sistema educativo iguala por abajo. Si tenemos un currículum rígido, sobrecargado, también limita las capacidades y habilidades del alumnado, digamos, que mayor capacidades tiene para salir en esos niveles 5 y 6 que llama PISA. Lo digo por intentar reconciliar dos visiones que a veces no se acaban de encontrar. Y en términos de evaluación, sobre todo en secundaria, porque en primaria el tema de la repetición es una cuestión prácticamente residual, pues como decía, hay unos patrones, una forma de evaluar todavía prevalente, aunque mejora con el tiempo, que lo que revelan es que la repetición de cursos es un fenómeno sobre todo cultural, que no es un fenómeno de regulación, que no la vamos a cambiar si la prohibimos o tampoco tendría sentido, o si la flexibilizamos, que tampoco la vamos a cambiar dando más recursos, porque hay sistemas educativos que invierten menos que España y no tienen tasas de repetición, sino que está aquí la repetición de curso. Y hay que hablar con la inspección, con los centros educativos, para darse cuenta de que hay un montón de claustros y docentes que todavía piensan que esto es bueno para el alumnado. Sabemos que esto es bueno para el alumnado en contadas excepciones. Y esta es un poco la historia que viene al comparar evaluación interna y evaluación externa en Cataluña y Andalucía. Todo esto lo que genera, claro, es altas tasas de repetición, altas tasas de abandono. De nuevo, el abandono solo en parte, que tienen un carácter poco equitativo. Me quedan diez segundos, así que hemos terminado. Gracias. Te quedaban diez segundos hasta el minuto veintiuno. Muchas gracias, Lucas. Muchos datos interesantes, así que abro el debate. Adelante. Sí, era para Lucas. Creo que en tu artículo dices que hay un porcentaje importante del alumnado que repite curso a pesar de que no adquiere las competencias necesarias. ¿Qué porcentaje es y, sobre todo, por qué ocurre...? En mi opinión, es el doble. O sea, nos estamos haciendo repetir más o menos, según diversas estimaciones. O sea, subimos... La repetición de curso en secundaria está inflada artificialmente en un 100%. Y probablemente en primaria se repite menos, digamos... O sea, con los parámetros con los que yo he analizado esto en secundaria, se repite menos de lo que se debería repetir, que no está mal. La tasa media de repetición está entre un 2 y un 3%. Cataluña 0,8. No sé si Andalucía o no me acuerdo cuál. Cuatro y pico. Pero en secundaria estamos en tasas medias de repetición anual, no acumuladas al final del periodo del 10%. Si eso cambiara, entonces al final de la educación obligatoria estaría repitiendo un 20%, un 18%, más cerca de la media de la OCDE, 12% y demás. Yo sé que esto es controvertido, pero detrás del hecho de hacer repetir podría estar la norma, que yo creo que no. Hay un estudio de la Comisión Europea que dice todos los países tienen normas parecidas en términos de promoción y repetición de curso. Lo que pasa es que en algunos se repite mucho y en otros poco. Entonces, la norma puede que importe, pero no parece que importe mucho. Tiene que ver con cómo es la cultura de la evaluación en los centros. Y, de hecho, hay una experiencia que me parece muy importante, la de Cataluña. Estaba la cuarta en términos de repetición anual hace 10 años en ESO. Ahora es la primera destacada. No me atrevería a decir que les va a ir en PISA porque esto no se hace. Es mala educación pronosticar. Pero sí es verdad que cuando preguntas te dicen que hay un convencimiento claro de que esto no es la solución. Puede ser una solución concreta a un cierto tipo de alumnado, pero hay que pensar de otra manera. Entonces, por ahí van los tiros. A ver las manos. Aquí, en la propia mesa. La pregunta era porque se conocía como más francés. Ya no lo es. Fue tan abundante como la España en Portugal. Ya no lo es. Y esto, bueno, pues avanzará. Pero lo más que avanza muy despacio, mi pregunta es por qué no se puede prohibir. O prohibir o sujetar a revisión, de manera de acabar con esa libertad de hacer repetir. Porque yo estoy convencido de que eso crearía una santa indignación. De hecho, ya la ha habido por poder pasar con dos, con una, con media. Todos los años la hay. Pero si no se pudiera repetir, los profesores del curso N más uno se cuidarían mucho de presionar a los del curso N sobre qué hacer con los que van mal, no avanzan, etc. ¿Por qué no prohibirla? O así, por lo menos obstaculizarla. Sí, se puede limitar. Y, de hecho, hay una decisión de la LOMCE que pasó muy por alto, que era la de flexibilizar la repetición no por ciclo, sino por cada curso escolar. Y lo que se ha visto es que ha subido la repetición. Luego ha ido bajando. Subió del 2 al 3% de media el año que se implementaba la LOMCE por primera vez. Entonces, claro, que evidentemente el mensaje que uno puede transmitir cuando limita al sistema la capacidad de repetir es esta no es la solución, arreglense como uno pueda. O sea, tiene sentido. Lo que quiero decir es que, claro, la decisión extrema de no se puede repetir el curso también tiene sus costes, ¿no? Pero sí, yo creo que por ahí van los tiros. Yo también creo que hay un tema de cómo el profesorado, cuál es la cultura de evaluación del profesorado, digamos, los criterios, la lógica de calificación y el papel que juega el currículum ahí al apretar a todo el mundo y poner muy pretas las filas para llevar a cabo esto. Es tiempo, ¿eh? Seguro que hay más preguntas. Ahí, última fila. Hola. Muchas gracias, Lucas, por la presentación y que estés aquí. Mi pregunta es que, como tú has mostrado, vemos que hay impactos muy negativos de la repetición en cuanto al rendimiento académico futuro, el abandono escolar, etcétera. Entonces, como el objetivo, digamos, de la repetición es, bueno, pues que haya unos mínimos de conocimientos que los estudiantes tienen que sobrepasar con la idea de pasar curso, ¿qué alternativas propondrías tú a la repetición? Hemos visto que, bueno, acabas de comentar que la prohibición a lo mejor no sería un objetivo, pero ¿qué alternativas complementarias a la repetición propondrías tú para avanzar en esto? Bueno, la primera ya la he puesto encima de la mesa. Tenemos un currículum infinito y que además pone el foco en algo muy superficial, en temarios muy amplios, entonces envía un mensaje a los centros educativos de esto es una carrera en sprint. Entonces, yo creo que cuando este país esté preparado para abordar su interreforma curricular, y tiene otras, de alguna manera los centros empezarán a trabajar y a evaluar y a evaluar de otra manera. El problema es que yo no creo que haya que plantear una alternativa a la repetición. Es decir, parece que hay que convencer evidentemente a todo el mundo de que esto no es una buena idea, pero no necesitamos una alternativa. O sea, lo que estoy diciendo es que hay un 50% del alumnado que repiten a eso que debería pasar curso sin alternativa. Y este argumento de no, lo que hay que hacer es invertir pronto, es que en primaria si invierta o no, la gente no repite. Es decir, el sistema es capaz de ir absorbiendo con todas sus dificultades, los indicadores difíciles que hay del sistema, pero creo que no se trata de, no, dame una alternativa mejor, la alternativa mejor es no hacerlo. Al menos no hacerlo masivamente, porque también esto es un tema de no es todo o nada, sino ajustar un poco. Sí, yo tenía una pregunta también para Lucas. Primero, gracias por la presentación. Mi pregunta sería, bueno, con los resultados que presentas, a la conclusión a la que podríamos llegar es que hay una incongruencia entre lo que nos dice PISA y lo que nos dicen otros datos. Entonces, ¿qué factores explicativos explican esta divergencia en los resultados? No sé si tienes alguna hipótesis o si es un problema del instrumento o no sé si has pensado en alguno en términos de mecanismos. Bueno, quizás porque PISA está pensada está pensada en un marco digamos de modelo educativo que no encaja del todo bien con los del... o no encaja del todo bien, es un poco duro esto, ¿no? Que está pensada bajo una lógica más anglosajona, más nórdica. Entonces, ahí encaja mucho mejor. Donde todo el mundo accede a la escuela, tiene opciones educativas más allá del periodo obligatorio, hay altas tasas de participación laboral, la gente no repite curso, estas reformas, digamos, que pongo encima de la mesa están bastante hechas y entonces PISA funciona bien, explica muchas cosas. La historia de Canadá, por ejemplo, es muy potente, ¿no? Quizás tiene que ver con eso. Ahora, eso no significa, lo he dicho antes, digo, que el instrumento no sea útil, es muy útil, es útil entre otras cosas, para darnos cuenta de hasta dónde es útil, ¿no? Y de qué no permite explicar, ¿no? Lo que yo trato de decir aquí es, ojo con el discurso de hay una equidad excesiva, porque todo depende de cómo mira usted al paciente. El paciente presenta, si lo miras de esto longitudinal, igual está bien, pero tiene unas hernias tremendas, ¿no? Y no sé, tú no se las estás viendo. Entonces, esa es un poco la porción. Pero bueno, para mí, dos de las hipótesis hay más, tienen que ver con el currículum y con la evaluación. Aprovecho, yo también. Dado que ya hemos tenido una pregunta controvertida de la mesa, yo voy a poner una segunda. ¿No puede ser que la falta de trekking en España en parte está detrás de estos pobres resultados? La falta de trekking. Y lo dice alguien que viene del sistema, de Holanda, que ahora está definido como germánico. Bueno, no aquí, ¿eh? Ah, vale. No aquí. He cuidado mucho porque Holanda es un país curioso porque tiene trekking pero tiene repetición. Muy alto. Entonces, es una historia un poco diferente. La idea es que a los profesores en España les estamos pidiendo unas tareas herculianas, ¿no? Toda la varianza de la sociedad está en un aula. Y yo vengo de un país donde a partir de los 12 años el aula es muy homogéneo y el papel del profesor es mucho más fácil de ofrecer educación en línea con las capacidades y los intereses de cada alumno. Lo que sabemos es que ese modelo cuando llegan a PISA con 15, 16 años las diferencias por origen socioeconómico son de 150 puntos o 140 puntos entre el alto y el bajo. Oye, no, no, es un modelo esto. A mí la reforma de Polonia me parece muy interesante ellos retrasan el tracking de los 14 a los 15 aparte hacen un montón de reformas mejor a PISA se reduce la desigualdad por eso digo que el modelo comprensivo con sus excepciones no sé si vas a hablar de las excepciones del modelo comprensivo pero el modelo conceptivo con sus expresiones con sus excepciones sin la cultura selectiva de origen francés de la oposición la prueba la memorización el amplio contenido es posible tenemos no uno sino 15 países y encima uno en frente que es Portugal que efectivamente como decía va un poco en esta dirección no han hecho todas estas reformas a partir del tracking sino manteniendo la comprensividad entonces también es verdad que además España es un país que le gusta mucho la comprensividad al menos cuando se lo preguntas en una encuesta pero yo entiendo la pregunta sé que podría ayudar en el margen mucho pero no es el modelo al menos que los países sistemas educativos que combinan ambas son capaces de lograrlo y ese no es el modelo dado que la comida pueda acortarse un poquito vamos a dar porque hay preguntas todavía vamos a contar un momento Rafa ah Inés estamos los dos lanzo una monera lo primero agradecer a Lucas que haya venido aquí en estas condiciones estamos bien aparte que soy de Bilbao o sea que soy mucho y luego reconocer el trabajo enorme que ha hecho para que esta jornada es difícil vamos a ver ya ha salido en la sesión anterior Lucas no estabas pero es lo que ha hecho Portugal para producir a tu me gustaría conocer tu opinión las pasas de abandono escolar temprano que las ha reducido casi a la cuarta ha reducido la repetición en 12 o 13 puntos ha mejorado en las pruebas nacionales e internacionales ese artículo o documento está por escribir pero hay muchas muchas teclas que se han tocado a la vez durante mucho tiempo de una manera muy dirigida a varios niveles digamos del poder de decisión con un consenso razonable tampoco amplísimo pero razonable y yo creo que esa historia al menos en clave española está está por por escribir pero bueno supongo que se ha hablado del modelo de gestión de centros de la reforma curricular de las estrategias de equidad educativa por territorios el programa TAPE no sé si lo conocéis en fin ahí hay muchas 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 cosas a la vez pasando no sabemos entonces cuál es cuál pero esta idea de cambio sistémico con varias teclas yo creo que tiene que ver con con el para mí al final de todos los indicadores que me has puesto diría que este es el que tiene las mayores implicaciones para lo que es la vida de las personas el acceso al mercado de trabajo en fin todo lo que todo lo que tiene que ver con progreso prosperidad inclusión etcétera nos valdría la pena ahí hace poco hubo hace poco que me lo pasó Antonio una historia del diario sur dos escuelas una en Andalucía y otra en Portugal separadas por un río dos historias diferentes a 150 metros de de distancia no estaba muy muy bien contado pero yo creo que esta historia está por contar y está por es decir aprender desde el punto de vista de la gestión pública desde el punto de vista de la evidencia que hay o de los digamos de los fenómenos causales que se han producido los programas las leyes los consensos eso está por yo no he leído nada al menos en clave exportable hasta la fecha que se han producido en clave Gracias.